Luego de la derrota, cerca de un centenar de personas se presentaron a los alrededores del Ángel de la Independencia en apoyo a la selección mexicana. Sin embargo, ocurrieron un par de desacuerdos entre aficionados argentinos y mexicanos. El primero ocurrió cuando un auto rojo, abordado por varias mujeres, se detuvo en las inmediaciones del monumento, gritando el marcador final del encuentro. Las argentinas están bonitas, México tiene mujeres más bonitas. Y cerca de una hora después, una camioneta negra realizó el mismo acto. Le aventaron a un policía, aventó a mi hija Manto, yo ahorita ya se la llevaron detenida. Pese a los dos hechos registrados, se reportó saldo blanco. Al término del partido, la Secretaría de Seguridad Pública acordonó a los alrededores de la zona, cumpliendo la disposición de las autoridades luego de los enfrentamientos registrados el pasado 22 de junio. Ay, no. Es que es feo, ¿no? Porque siempre que gana México, todo el pueblo está con él y ahorita que desgraciadamente perdimos, lo dejan solo. Con imágenes de Antonio Guzmán, Monserrat Dugalde, El Universal TV. ¡México! 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 ¡México!